Buenos días a todos. Gracias por la comunidad de esta convocatoria de Rueda de Prensa para dar cuenta de los temas que se han tratado en esta mañana en la Junta de Gobierno Local y para lo cual me acompaña la Concejalada de Hacienda, Rosalía Serrano, para que sea ella la que les dé las explicaciones de uno de los puntos tratados y que corresponden a sus responsabilidades. Pues en primer lugar quiero contarles que hemos tratado hoy un tema que yo creo que es importante dentro de ese proceso de estabilización y consolidación de ventura temporal del Ayuntamiento de Segovia pues se han aprobado los nombramientos de trece funcionarios que han superado los procesos. Unos mediante el concurso de méritos y otro mediante el concurso de méritos de oposición y que concretamente han sido los siguientes. Son tres en total que son los siguientes. Mediante el concurso de méritos un aproce de técnicos de desarrollo económico y empleo con más de doce años de antigüedad. También mediante el concurso de méritos tres operarios de albañilería con más de doce, uno, doce años otro y más de siete años otro de antigüedad. Mediante el concurso de oposición otro operario de albañilería con más de nueve años. Mediante el concurso de méritos también un ayudante de mercados con más de once años. Mediante el concurso de méritos dos psicólogos, uno con más de catorce años y otro con más de doce años de antigüedad. Mediante el concurso de méritos también un técnico medio de dependencia con más de trece años. Mediante el concurso de méritos oposición un técnico medio de inclusión social con más de ocho años de antigüedad. Y mediante el concurso de méritos dos porteros de colegio, uno con quince años, bueno, los dos con más de quince años. Y el último, otro también por concurso de méritos, un ayudante de parques y jardines con más de doce años de antigüedad. Eso supone los nombramientos que darán lugar a la toma de posesión que se celebrará el próximo día 27 de estos trece nuevos funcionarios del ayuntamiento de Segovia que estaban ocupando plazas que, ya saben ustedes, que mediante la ley de estabilización, la ley 2021, pues ahora pasan a formar parte de la plantilla de ahí. Se ha aprobado también la licencia urbanística para iniciar la instalación de los puntos de recarga de autobuses eléctricos en la nave del polígono de la doctoria. Las obras comenzarán de manera inmediata y tienen una duración aproximada de unos tres meses. Se van a colocar en total seis puntos de recarga, que serán cinco fijos y uno móvil, además del que se va a condicionar en uno de los boxes para destinarlo al espacio donde se llevará a cabo el mantenimiento de los autobuses eléctricos. Ya saben ustedes que estamos hablando de autobuses eléctricos y nos referimos a esos cuatro que vendrán financiados con fondos europeos y que llegarán. Dicen que antes, pero bueno, yo la fecha que tenemos de entrega es entre septiembre y octubre del próximo año. Por otro lado, hemos aprobado también el abono de la liquidación del planteamiento de materia orgánica correspondiente a los meses de julio y agosto por un importe de 237.232 euros. También se ha aprobado tanto la certificación final como la variación, el exceso de medición de la obra de renovación, pavimentación y servicios de la calle Alonso Sánchez Coelho por un importe de 52.038 euros. Ya saben que, como les he dicho al principio, que incluyen las dos cifras. La de la certificación final por aproximadamente unos 30.000 euros. Y la del exceso de medición, ya saben ustedes, se ha parado por la ley que permite hasta un 20% en ese exceso y que en este caso es un 10% y que incrementa el gasto en 22.014 euros. Por lo tanto, el presupuesto de adjudicación de la obra que fue de 220.220 euros se incrementa en esos 22.000 euros y será 242.234 euros. También hemos aprobado la tarifa de explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Segovia para el año 2023. El importe de esa tarifa es de 2.396.071 euros, IVA no incluido. Y aquí sí quiero hacer constar que esta tarifa supone un 23% más que en el 2022 debido al incremento y al sobrecoste energético que se ha producido en nuestro país. Además, también en este punto, nos ha llegado a nosotros a estas fechas la necesidad de hacer la liquidación correspondiente al ejercicio de 2022. Y ha sido supuesto un pago de 117.715 euros con 68 céntimos. Y bueno, incluido que al no estar hecha la liquidación en los primeros meses de 2023 tratándose del ejercicio de 2022, pues nos hemos visto obligados nosotros a hacerla y a satisfacer este importe a la empresa adjudicataria. Quiere eso decir que estos 2.396.000 euros que nosotros pagamos como tarifa de explotación del 2023 se verán incrementados con la liquidación que se realizará en los primeros meses, en el primer trimestre del año 2024, que supondrá la cancelación de toda la deuda que haya con la explotación de la edad. En esta Junta de Gobierno hemos aprobado también la justificación de la inversión de la subvención que se ha aportado a la entidad local menor de Revenga para esas obras que se han llevado a cabo de la adecuación del año infantil en la plaza Enas del Mayo por un importe de 14.507,59 euros, cantidad que corresponde al 30% del total del presupuesto de estos trabajos, ya que el total eran 48.358,63 euros, de los cuales el 70%, nosotros, como les he dicho, pagamos el 30% y el otro 70% restante, los 33.851 euros, los va a aportar la Diputación Provincial a través de la subvención que se había concedido a esta entidad con cargo al PAIN, lo que se llama el plan de ayudas a obras municipales en la provincia y que al ser Revenga una entidad local menor, sí que podía solicitar este tipo de ayuda y el 30% por tanto que se ha solicitado y se ha aprobado y se ha consignado para llevar a cabo estas obras en la edad infantil. Lo ha hecho a través de la subvención que les hemos concedido, enmarcada dentro del convenio que tiene firmado el Ayuntamiento con esta entidad local. Dentro del área de barrios y sostenibilidad ambiental, hemos aprobado el abuelo de los recibos que estaban pendientes a la Fundación Torreón de Lozoya, antigua Fundación Casa Segovia, correspondiente al pago de la comunidad en los meses de agosto, septiembre y octubre de los locales, de los centros de jubilados de San Lorenzo y del centro cívico Arreino Bravo por un importe de 460,14 euros, así como también el abono de varios de los gastos de mantenimiento del local donde tiene la sede de la Asociación de Vecinos San Mateo de Nueva Segunda, correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre por un importe de 480,99 euros. Esto vienen siendo los gastos de comunidad y los gastos de consumo de edad eléctrico que se nos van girando por trimestres aproximadamente. También hemos aprobado el abono a la Asociación de Vecinos de Santa Eulalia del 40% del total de los 3.306 euros correspondientes a la subvención que se les concedió para actividades culturales y fomento al asociacionismo y el pago de la cantidad restante de la subvención que es ese 40% para las fiestas. En este caso concreto se les ha abonado 1.216 y para las fiestas se les ha abonado el 40% de los 3.040 que son 1.824. Es decir, son dos conceptos, uno el de las actividades culturales y fomento y otro el de las fiestas patronales y en ambos casos se les abona el 40% de las subvenciones concedidas. En el área de servicios sociales y igualdad hemos aprobado también el convenio de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer para el proyecto que se denomina se ha llamado Espacio sin Humo en el Jardín Botánico. Este convenio responde a una petición que se hizo hace tiempo y que ha sido ahora cuando se ha materializado. El objetivo de este proyecto es sensibilizar a la población e incidir en la necesidad de adquirir ámbitos de vida saludables. El ayuntamiento lo que hace es comprometerse a difundir los mensajes de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer colocando siempre el material de la campaña en este caso concreto en el Jardín Botánico que será similar al que se ha instalado como saben ustedes en otros espacios como ya ha sido la plaza de la Reina Victoria de Tarracaza. Además, nos hemos comprometido con este convenio a favorecer e incrementar otros espacios libres de tabaco y a colaborar en el desarrollo de estrategias para el control del tabaquín. Por su parte, la Asociación Española contra el Cáncer nos facilita los recursos y las herramientas necesarias para señalar dichas instalaciones y organizará jornadas sobre temáticas específicas entre otras cosas. El convenio tiene una duración de dos años y no implica ningún compromiso económico por ninguna de las partes. Por otro lado, se ha aprobado el abono de la ayuda a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharau y de Segovia MaxCraft por un importe de 3.000 euros y también se ha aprobado el pago a la Real Academia de San Quirce para el desarrollo de sus actividades por un importe total de 7.368 euros. Y también hemos aprobado el plan de control tributario para 2024, que es la razón por la que me acompaña la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, y que a continuación ella les va a detallar el concreto del determinado plan de control tributario. y link, las dos artes en ese momento debemos y reservar el albergo �